Bueno, había una persona que estaba en mi colegio que participaba de estas actividades frecuentemente y las hacía saber a través de distintos medios de internet. Y un día yo le pregunté, la verdad que no tenía ni una expectativa de lo que era, ni siquiera conocía a la fundación. Me acerqué a una construcción de media agua en ese tiempo, en el 2008, en un campamento que hoy día afortunadamente está teniendo su solución de vivienda, que es población de emergencia. Cualquiera que tenga la posibilidad de ir a unos trabajos del techo se da cuenta que es una gran experiencia. La cual, obviamente, el impacto que genera el conocer a la familia de campamento, conocer un campamento. Yo siempre digo, yo cuando me aparezco en un campamento no podía creer dónde estaba. Porque en el fondo nunca había visto tal pobreza en un solo lugar físico. Entonces, a mí me produjo mucha admiración la gente y sobre todo también por el lado de mi beta profesional, el hecho de haber conocido a jóvenes y a niños que en el fondo hicieron que también uno se motive a querer que ellos salgan de esa situación. Gracias. 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 Gracias.